¡Aquí está la voz! 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 Amarilla De la reina De los cielos De las magnas Amarilla Amarilla De la reina De los cielos De la que nos da El consuelo Que la clara luz Y la vida De la que nos da El consuelo Que la clara luz Y la vi Y la vi Con quien estaba En el consuelo Que el consuelo De la que nos da En la que nos da Y la que nos da Y la que nos da ¡Gracias! 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 que Dios le enviaba. Y que te la bella, rey de todo el ar, para nuestro tío no te deja de ar. Fue su compañero, el padre sobrado, hombre santo y justo y el todo capaz. Luego descubrieron donde ya se agarra y que te la bella, reina y soberana, para nuestro tío no te deja de ar. Dentro de un bar canta, junto a sus momentos, para el que la canta, para el mundo entero, vuelvo al día primero que hubo en Canarias. y que te la bella, reina y soberana, para nuestro tío no te deja de ar. el que quiera verla, el tiempo que está, el tiempo que está, en la sacristía de San Sebastián, para que su imagen, para que su imagen sea venerada. y que te la bella, reina y soberana, para nuestro tío no te deja de ar. y que te la bella, no te deja de ar. en los granadillas, en los granadillas, cerca de la fresa, fue su aparición, con mucha belleza, para que su piel de gordo brillara. y que te la bella, en el soberano, para nuestro tío no te deja de ar. en el sol. en el sol.